Muy buenas noches, estimados alumnos. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bueno, vamos a dar un minutillo más porque habemos muy pocos. Espero que todo marche bien esta noche debido a la situación que hay de lluvia. No sé si por sus casas está lloviendo, pero acá por mi casa está lloviendo. Esperemos que no vaya a haber ningún frecance, que se vaya a ir la energía o algo así. Gracias. 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 Bueno, creo que vamos a empezar ya. ya. Ya vemos unos cuantos. Sí. Vamos a empezar entonces. Tengan todos muy buenas noches. Este día vamos a continuar. ¿Me escuchan cierto? Sí, licenciado, se le escucha perfectamente bien. Ok. Este día vamos a continuar revisando entonces la función indirecta. Ayer vimos algunos, hicimos una explicación de cómo funciona esa función valga la redundancia. Ahora, pues, vamos a hacer ya unos ejemplos, unos ejercicios para que ustedes vean la utilidad que pueden darle a esa función. Insisto, así como les decía ayer, Excel tiene muchas maneras de hacer las cosas. A veces tiene, a veces algunas funciones, usted puede hacer lo mismo con una u otra función. Entonces, aquí es como usted se sienta más cómodo. Si usted puede y entiende perfectamente la función indirecta, entonces puede usar esa. Pero si usted quiere usar otra función que vamos a ver posteriormente, pues igual, ¿verdad? Aquí es como usted lo sienta más práctico. Lo digo porque pueden decir, bueno, ¿y esa función indirecto para qué me va a servir? Si tengo otras funciones que me puedan hacer eso. Pero la idea es que usted sepa todas las opciones que tiene en Excel para resolver sus problemas. Entonces, vamos a continuar este día viendo la función indirecto. Le voy a compartir pantalla. Si quedó alguna duda el día de ayer, por favor, díganme para aclararla. Bueno. Entonces, este día vamos a continuar con la función indirecto. Como ustedes pueden ver en la plataforma, hay algunos ejemplos que pueden servir. Si usted quiere, puede bajar esas plantillas y hacer esos ejemplos. Entonces, la idea acá es darles otros ejemplos adicionales, ¿verdad? Para que usted le quede más claro cómo funciona dicha función. Vean, entonces, vamos a ver la función indirecto con validación de datos. Excel tiene una muy buena herramienta que es para validación de datos. Creo que ustedes la han visto ya en módulos anteriores. ¿Se recuerdan de esta herramienta validación de datos de Excel? ¿Sí? Ya la han visto, ¿cierto? Estimadísimos. Hola, hola. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O sea, no es nada nuevo la validación de datos. Entonces, ahora la vamos a combinar con... Bueno, vamos a hacer primero unos ejercicios de cómo podemos aplicar la función indirecto. Y luego después la podemos combinar con la validación de datos, ¿verdad? Entonces, vean. Ayer explicamos cómo funcionaba la función indirecto. Dijimos que la función indirecto lo que nos sirve es para hacer referencia a través de un texto a otras celdas. Es decir, el texto de una celda hace referencia para poder consultar o extraer el contenido de otras celdas. Entonces, hoy vamos a hacer unos ejemplos, por ejemplo. Vean. Aquí yo tengo... Tengo una tabla. Tengo una tabla o un rango de datos donde yo tengo por mes y por tipo de gastos... Lo que yo gasto, por ejemplo, mensualmente, ¿verdad? Estos son ejemplos. Entonces, esta tabla o este rango de datos me dice que en enero, en alimentación, yo siempre tengo previsto que voy a gastar 500 dólares. Pero al final gasté 465 dólares. Lo mismo en educación, del mes de enero, en hipoteca. En hipoteca, yo el costo previsto son 900 dólares. Y como las hipotecas, eso no varía, ¿verdad? Eso es igual siempre. Pero en gastos, por ejemplo, como la alimentación, como salud, médicos, puede haber una variación. Entonces, tenemos dos costos, ¿verdad? El costo previsto, que es lo que usted provisiona que va a gastar y lo que gasta realmente. Gastos financieros, por ejemplo, yo tengo previsto gastar 500 dólares en el mes de enero. Pero al final gasté 495 porque pagué de una tarjeta 5 dólares menos, por ejemplo. Los servicios públicos igual son recibos de energía eléctrica, de agua. Yo tengo un gasto previsto de 128 dólares. Al final, el recibo de energía eléctrica me salió alto y gasté 141 dólares. Entonces, esta es la idea de esta tabla, ¿verdad? Que yo tengo por mes y por tipo de gasto, el costo previsto y el costo real. Imagínese usted acá, yo tengo acá tres meses. Enero, febrero, marzo. Imagínese usted que tenga una tabla ahí grande, ¿verdad? Entonces, esta tabla la vamos a utilizar para hacer nuestro primer ejemplo de la función indirecta. Vean, yo lo que quiero es buscar o encontrar el costo previsto de acuerdo al mes que yo ponga en una celda. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo pongo acá enero, yo quiero que me consulte o que me traiga todo el costo previsto de enero. ¿Cuál sería todo el costo previsto de enero? Sería todo esto, ¿verdad? Todo este es el costo previsto de enero. ¿Cuál es el costo real de enero? Sería todo esto, todo es de enero. Y así sucesivamente por los siguientes meses. ¿Se entiende el ejercicio que vamos a hacer? Estimadísimo, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende. Muy bien. Muy bien. Entonces, yo quiero que cuando yo ponga el mes en esta celda, él me ponga acá el costo previsto. Entonces, para eso vamos a usar, vamos a ponerle aquí este mismo formato. Para eso vamos a usar entonces acá la función indirecta. Algo bien importante para usar la función indirecta es que usted tiene que trabajar con, en estos casos, ¿verdad? En estos casos, usted tiene que trabajar con rangos nombrados de celda para que la consulta sea más práctica, sea más fácil. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es nombrar el rango de costo previsto para el mes de enero. Entonces, aquí lo que se hace es que usted viene, marca todo el costo previsto del mes de enero. Vean, aquí estoy todo el costo previsto del mes de enero. Acá. Y le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner un nombre a ese rango. Entonces, yo le he puesto a ese rango enero CP. ¿Me siguen estimadísimos? ¿Me van siguiendo? Hola, hola. Quiero... Sí, por favor. Sí. Vale. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nombrar un rango, ¿verdad? Entonces, yo voy a nombrar el rango de todo el costo previsto de enero, que es hasta aquí le voy a poner enero CP. Y ahí ya tengo el primer rango. Igual puede hacer con el costo real, ¿verdad? Le podría poner enero, enero TR. Aquí en este caso le voy a poner enero CP, que quiere decir enero costo previsto. Lo mismo vamos a hacer con febrero. Acá febrero. Vean, empieza aquí febrero. Costo previsto de febrero. Llega hasta acá. Y le vamos a poner febrero CP, que es febrero costo previsto. Y lo mismo vamos a hacer con marzo, ¿verdad? Marzo empieza acá. Acá. Marzo CP. Entonces, acá ya nombramos tres rangos. Y esos rangos son los que nos van a servir para hacer referencia en la función indirecta. Bien. Entonces, quiere decir que el mes que yo ponga acá, él me tiene que traer ese, ese, el costo previsto que yo estoy buscando. Vamos a empezar a construir la función entonces. Le voy a decir que indirecto de la cel, del texto que esté en esta celda. Más. Como recuérdense que al rango le puse el mes y CP, para diferenciarlo de costo, que es costo previsto. Entonces le voy a decir que en el argumento referencia de la función indirecto, le voy a decir que me sume el texto CP al valor de la celda G2. Ok. Así. Entonces, ahorita me está dando que no encuentra referencia porque no he puesto nada acá en este mes, verdad? Pero si yo pongo aquí en este mes, aquí en esta celda, enero, él me trae todos los, los costos previstos de enero, vean. Todos los costos previstos de enero. Y si yo pongo febrero, todos los costos previstos de febrero. Lo mismo si yo pongo marzo. Entonces, ¿por qué funciona? Porque hay un rango nombrado que es el que yo ocupo para ir a traer estos valores. ¿Se entiende, estimadísimos? Sí, se entiende. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hacer lo mismo, pero con el costo real. Cuando yo ponga en esta celda el mes, me traiga acá el, el, perdón, va a ser en la, sí. Porque aquí voy a poner que cuando yo ponga el mes, me venga a traer el costo real. Aquí solo estoy copiando para efectos del rótulo, verdad? No estoy haciendo nada, nada nuevo. Entonces, lo que yo quiero hacer acá es que cuando yo ponga el mes, ya sea enero, febrero o marzo, me venga a traer todo el costo real para yo poder compararlo con el, con el costo previsto. Entonces, es lo primero que tendríamos que hacer, estimadísimo, de acuerdo a lo que hicimos con el costo previsto, que es lo primero que tendríamos que hacer. A ver. Crea administradores de nombres para los rangos de celda de cada mes. Es correcto, verdad? Lo primero es, crear los, los rangos, el nombramiento de los rangos, para poder hacer referencia a ellos. Entonces, como hicimos con el costo previsto, igual vamos a hacer con el costo real. Vean. Yo voy a tomar todo el costo real del mes de enero. Llega hasta acá. Y le voy a poner enero CR. Ok. Enero CR. Eso quiere decir enero costo real. No, Para que esta fórmula funcione, es necesario que todos los meses tengan el mismo número de filas. No, 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 no. Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá. Imagínese que usted, vamos a, en febrero, por ejemplo, verdad? Usted dice, bueno, aquí febrero. Ya nombré el rango de febrero, verdad? Se recuerda? Acá enero. Costo previsto le puse febrero CP. Pero qué pasa si yo aquí en febrero agrego una fila más, por ejemplo acá, verdad? Resulta que salió otro gasto, verdad? Entonces yo voy a insertar otro gasto de febrero. Y le voy a poner aquí. Celebración, no sé, algo celebramos. Y aquí gasté en esa celebración. Yo siempre tenía previsto gastar y gasté 105. Ahí le acabo de agregar una fila más. A costo, a costo previsto. Quiere decir que cuando yo ponga aquí marzo, febrero, perdón, me tiene que poner esa fila. Febrero. Vean? Ya puso también esa fila adicional. Que era este. Este. Celebración 100, 105. Del costo previsto. Celebración 100. Acá está. Esa era su, su pregunta. Sí, correcto. Sí, correcto. es que no había visto la parte que el rango. Primero nombró todos los rangos, verdad? Sí, correcto. Entonces esa es la ventaja, verdad? Que usted aquí, eh, cuando ya trabaja con rangos, usted inserta en el rango, entonces automáticamente se le actualiza ese nombramiento, ese, ese rango se le actualiza automáticamente. En el caso este que yo a costo previsto. Que le puse. Febrero CP. Vean? Febrero CP. Solo inserto una fila y automáticamente. Lo tomó. Tomó el nuevo rango. Entonces, aquí ya me lo incluyó. Y lo mismo puede pasar en enero, lo mismo puede pasar en marzo. Esa es la ventaja de trabajar con rango. Si vemos enero, tiene, tiene un ítem menos. Marzo también. Pero febrero le agregamos uno más. Y sí, efectivamente lo incluyó, verdad? Entonces íbamos a trabajar con el costo real, verdad? Lo mismo. Les dije que tendríamos que nombrar los rangos. Enero CR. De costo real. Febrero. CR. Febrero costo real. Y. Marzo. CR. Marzo costo real. Acá yo ya lo había, yo ya lo había hecho, pero es lo mismo, verdad? Usted solo marca el rango. Y tiene y lo pone acá, verdad? Le pone el nombre ahí. Marzo. Marzo. CP, por ejemplo. Marzo CS, lo que sea, verdad? Y ahí está nombrando ya los rangos. Entonces. Vamos a hacer lo mismo con. El costo real. Aquí tenemos el costo previsto. Hoy vamos a hacer el costo real. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Estimadísimo. Lo mismo, verdad? Construimos la función indirecto. El argumento ref va a ser. Lo que tengamos en la celda. GPS, que es donde vamos a poner el mes. Más. Concatenamos. El texto CR. Que es lo que yo le puse. Al nombre de mi rango. Más CR. Y acá cierro. Entonces. Entonces. Acá. Si yo le pongo este. Quiero el costo real de enero. Me trae todos los costos de enero. Ok. Pongamos acá enero también. Vean. Enero. Costo previsto. Que es todo esto que está acá. Y el costo real. Y el costo real que es. Que es todo este, verdad? Vean. Hasta 85. Acá está. Y. Si ponemos febrero. Me trae los costos de febrero. Lo mismo acá, verdad? Los costos real de febrero. Veamos si es cierto. Aquí está, verdad? Vean. Son estos. Encuentro. Ok. Entonces. Este es un ejemplo. De un uso práctico. Que usted. Le. Le. Le puede dar. A la. A la. A la función indirecto. Sencillo, verdad? O. Alguna duda? Recuérdense que lo básico acá es el nombramiento de rangos para que usted pueda trabajar fácilmente. Tiene que nombrar los rangos. Cuando los datos son bastantes, pues se ve la utilidad, ¿verdad? Que usted cómo puede consultar o localizar fácilmente algunos datos. Esta hoja se la voy a pasar, pero está claro, señores. ¿Alguna duda? Está claro. Por mi parte todo bien. Todo claro, va. Perfecto. Excelente. Entonces, vamos a hacer una combinación de la función indirecto con validación de datos. Entonces, vean, la función indirecto con validación de datos. Aquí lo que voy a hacer es lo mismo que hicimos en esta hoja. Nada más que aquí voy a traerme el costo previsto y el costo real del mes que vaya a poner acá en esta celda. Y también me voy a traer el costo previsto y el costo real, pero eso va a ser por tipo de gasto. Es decir, aquí lo estuvimos haciendo por mes. Y ahora aquí también me lo están pidiendo por tipo de gasto. Es decir, acuérdense que tipo de gasto son estos, ¿verdad? Bien, entonces, acá, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Estimadísimos. Los costos, el nombramiento por mes, ese ya lo tenemos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Porque ya hicimos el primer rango, ya lo nombramos el primer rango de celdas. Entonces, acá lo único que tenemos que hacer es básicamente lo mismo que hicimos allá. Nada más que con validación de datos. Y cuando digo validación de datos es que acá yo solo le voy a permitir al usuario que ingrese los datos que yo quiero. Si nos vamos hacia atrás y recordamos lo que vimos en validación de datos, allá nos enseñaron que esa herramienta de Excel de validación de datos, lo que hace es que nos permite restringir al usuario a que solo ingrese los datos que nosotros queremos. En otras palabras, valida que la información que nosotros ingresemos sea la correcta o sea la deseada. ¿Estamos? Si nos acordamos de esa herramienta de Excel, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, entonces me van a ayudar aquí. ¿Cómo aplico validación de datos a esta celda? ¿Donde quiero yo que solo me aparezcan los meses de enero, febrero y marzo? Veamos, refrescando la memoria, por favor. Ahí en la opción datos, validación de datos. Datos, ok. Primero yo me ubico en la celda o el rango de celdas donde quiero poner la validación, ¿verdad? Eso es lo primero. Entonces me voy a ubicar acá. Y acá, como nos ha dicho el compañero, me voy a la cinta de opciones datos. Y acá hay una opción en la sección de herramientas de datos que dice validación de datos. Puede que a usted le aparezca en su Excel de diferente manera, ¿verdad? Pero tiene que llamarse validación de datos. Digo de diferente manera porque los menús se despliegan de acuerdo a la versión de Excel que usted tenga. Entonces, lo primero, me ubico en la celda donde quiero la validación de datos. Me voy a la cinta de opciones datos y luego, en la sección herramienta de datos, me voy a validación de datos. Ok, y aquí tenemos la primera opción. Validación de datos. Muy bien, entonces acá, criterios de validación. Acá en criterios de validación usted le dice qué es lo que quiere permitir. Si quiere permitir un número, un decimal, una lista, una fecha, una hora, etc. Yo le voy a decir que lo que quiero permitir es una lista nada más. Entonces, una lista. Le doy lista. Y aquí en esta lista, yo le pongo el origen. Es decir, qué es lo que quiero que se despliegue nada más. Ahí puede ser un rango de celdas. O puede ser... O puede ser un... Usted puede ingresar manualmente lo que quiere. Entonces, lo vamos a ingresar acá manualmente. O sea, yo quiero nada más que me aparezca en esa celda enero, punto y coma, febrero, punto y coma, y marzo. Y le doy a aceptar. Entonces, cuando yo me ubico en esa celda, vean, ya aparece un signo de combo, de combo desplegable, donde lo único que yo puedo ingresar son las tres opciones que le puse allá. Enero, febrero y marzo. Ok. Enero, febrero o marzo. Luego, construyo mi fórmula con la función indirecto tal y como lo hicimos en la hoja anterior, ¿verdad? Entonces, aquí le vamos a poner. Quiero tomar el costo previsto del mes que se encuentre en esta selección que tengamos acá. Vamos a construir nuestra función indirecto. Indirecto va a ser igual. La referencia de la función indirecto va a ser lo que yo tenga en esta celda. Más. El texto que yo le agregué al rango de costo previsto que fue CP. Y ven, él me trajo todo el costo previsto de enero. Quiero el de febrero o quiero el de marzo. Ok. Poner aquí. Incluso usted puede poner aquí valores. Valores. Quiero febrero. Febrero puso uno más que agregamos. O quiero enero. Ahí está. Entonces, aquí hemos ido a traer el costo previsto. Del mes de enero. Y por qué nos funcionó el mismo nombre de rango. Porque los nombres de rangos, los nombramientos de rangos que usted hace, le sirven para todo el libro. Si usted nombra un rango en una hoja, pues esa le va a servir en todo el libro. Bien. Entonces, ahora hagamos el de costo real. Sería igual, ¿verdad? Indirecto. Función indirecto. La referencia va a ser lo que tengamos en la celda C3. Más. El texto que yo le agregué al rango, ¿verdad? Mes CR le puse para el costo real, le puse mes, el nombre del mes y CR. Y ahí está. Costo real y costo previsto del mes de enero. Mes de febrero. Y mes de marzo. Ok. ¿Alguna duda, estimadísimos? ¿Está claro? ¿Preguntas? No, me van a ayudar a hacer, entonces. Me van a ayudar a hacer. Ok. Me van a ayudar a hacer, entonces. Yo quiero traer el costo previsto y el costo real, pero por tipo de gasto. Es decir. Todo lo que sea. Por ejemplo, si yo le pongo aquí alimentación. Quiero que me traiga todos los costos de alimentación, por ejemplo. El costo de alimentación del costo real. Pero. Pero lo que quiero es que me traiga el. El tipo de gasto de alimentación. Del mes que yo tenga acá. Entonces, cuando yo le ponga aquí, por ejemplo. Quiero saber. La alimentación que yo gasté. De. El tipo de gasto de alimentación. Cuánto gasté en el mes de marzo. El que tenga aquí. ¿Ok? ¿Quién me ayuda, entonces? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer, estimadísimos? Veamos, siguiendo los pasos que hemos hecho con lo anterior. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? ¿Algún voluntario que me ayude? ¿Nombrar los rangos? Nombrar los rangos. Ok. Nombrar los rangos aquí donde tenemos los datos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos. Ok. ¿Qué hacemos acá? Fíjense que lo que nos están pidiendo es de que si yo pongo aquí alimentación, él me va a ir a traer el costo previsto de alimentación y el costo real de alimentación del mes de marzo. O del mes de enero. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Como nos dijo el compañero, nombrar los rangos. Pero, ¿esos rangos? ¿Cómo los vamos a nombrar? Imagínense, en caso hubieran varios gastos de alimentación en el mes de enero, ¿verdad? Nosotros tendríamos que agrupar todos los tipos de gastos de alimentación del mes de enero y nombrarlos con un rango. El costo previsto como el costo real. En este caso, como yo solo tengo un gasto de alimentación, un costo previsto y costo real de alimentación, solo tengo uno en el mes de enero. Entonces, voy a identificar exactamente esos dos costos. ¿Y cómo hacemos? Vamos a nombrar el costo previsto de alimentación del mes de enero. ¿Vean? Le ponemos un nombre a esa celda. O el rango de celda si hubiera más de... Si hubieran más gastos de alimentación. En este caso, solo tengo uno. Entonces, yo le voy a poner al costo previsto de alimentación de enero, le voy a poner enero, enero, ALI, que quiere decir alimentación, CP, costo previsto. Y al costo real le voy a poner enero, ALI, de alimentación, CR, costo real. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Estimadísimos alumnos, señoras, señoritas, caballeros. ¿Estamos claros hasta ahí, sí? ¿Hola, hola? ¿Me escuchan? Sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿Se entiende? Si alguien tiene alguna duda, díganmela para... O si voy muy rápido, díganme. Como les digo, este nombramiento de rangos, pues esto ya ustedes tienen que dominarlo, ¿verdad? Como nombra rangos. O como le asigna un nombre a una celda. Bueno, entonces me recuerdan. Al costo previsto de alimentación de enero le pusimos enero ALI, CP. Y al costo real le pusimos enero ALI, CR. Ok. Entonces vamos a seguir aquí nuestro... Ahora, como también voy a usar validación de datos acá, yo quiero que acá... Ponerle a esta celda una validación de datos que solo me permita los tipos de gasto que tengo yo. Acá, ¿verdad? Que solo me permita alimentación, educación, hipoteca, financiero, salud médico, servicios públicos, móvil, internet, otros. Que no pueda ingresar otra cosa. Entonces, para eso, para no hacerlo manual, así como lo hicimos en los meses, porque los meses eran solo tres meses, fue fácil hacerlo manualmente. Entonces, yo nombré un rango de celdas que tienen todos estos tipos de gasto. Nos vamos a fórmulas, administrador de nombres. Y acá yo nombré, vean... Tipos gasto, vean... Tipos gasto, yo le dije, mire, este... De la B2 a la B7... Póngame a ese rango, póngamele tipos gasto. De la celda B2 a la B7. Entonces, ¿cuáles son esas celdas acá, verdad? Que son los tipos de gasto que... Que... Que están en todos los demás, ¿verdad? Yo lo puse así, pero podemos modificarlo y ponerle hasta estos otros que están acá. Entonces, yo he nombrado tipos gasto a este rango de celdas, para que me sirvan de referencia acá. Entonces, la validación de datos que yo voy a hacer... Me ubico donde quiero la validación de datos... Me voy a la cinta de opciones datos... Validación de datos... Y acá... Yo le voy a decir que... Quiero... El criterio de validación que me permita nada más una lista. Ok. Y acá en esta lista... Ya no voy a poner manual, ni voy a ir a marcar un rango... Sino que directamente voy a poner el nombre del rango que yo... Ya nombré anteriormente, que es tipos gasto. Entonces, aquí yo estoy validando datos por medio de un nombre. De un nombre de rango que ya creé previamente. Que es el que les expliqué. Y le doy a aceptar. Entonces, acá solo me aparecen... Los tipos de gasto que hay... En ese rango. Alimentación, educación, etc. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, acá quedamos claros la... La fórmula que hicimos. ¿Cierto, estimadísimos? Lo mismo tenemos que hacer acá. Entonces, vean bien esta fórmula porque ustedes me van a ayudar a hacer la de aquí. Bien. Esta fórmula, la variante que tiene es que tiene que incluir el mes, ¿verdad? Porque queremos, por ejemplo, el gasto de alimentación del mes de enero. Bien. Entonces, aquí voy a necesitar de su ayuda, estimadísimos. Empezamos con... La función indirecto. Abrimos paréntesis. ¿Cuál es el... ¿Qué es lo que el... Referencia? ¿Cuál sería acá, entonces, el texto que tenemos que armar, estimadísimos? Un voluntario que me ayude, por favor. Vía el H3. ¿H3? Sí. Ok. Recuérdense el nombre que le pusimos a esa celda allá en los datos. Recuérdense. ¿Y le ponemos H3? Sí. ¿Estamos de acuerdo, estimadísimos? Lo que la compañera nos está indicando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien no está de acuerdo? Yo, bueno, yo creería que habría que hacer una referencia absoluta que cambie en este, que mantenga constante siempre el valor de la celda. ¿Verdad? Pero aquí hay que agregarle H3 y, así como usted hizo el ejemplo anterior, agregarle un i con el resto de texto. Ajá. O sea, que se llame como está acá y lo demás que agregó, que creo que era, en este caso, cp, ¿verdad? El nombre y cp. Ajá. Ajá. Entonces, alimentación, o sea, lo que está en la H3 más cp. Ajá. Ajá. Vamos nuevamente. Primero. La variante que tiene esta fórmula es que, de acuerdo al mes que yo tenga acá, me va a dar el costo previsto de este tipo de gasto de acuerdo a este mes. cuando yo cambie aquí a febrero me va a tener que dar el costo previsto de alimentación de febrero ok entonces que es lo primero que usted tiene que hacer, primero acá vean recuérdense como le pusimos a esta celda veamos como le pusimos a esta celda vean, el costo previsto de alimentación de enero, como le pusimos como le pusimos enero al ICP ok, entonces esa es la clave, usted tiene que saber como le puso a esa celda o a ese rango, verdad, en caso fueran más más líneas de alimentación del mes de enero, entonces lo primero que usted tiene que anotar es esto, enero al ICP ok entonces ya teniendo claro eso vamos nuevamente indirecto abro préntesis ok, ¿cómo tendría que formar entonces yo ahí mi texto? C3 C3 es correcto porque es el mes, ¿verdad? adelante adelante ¿qué más? ¿qué más estimados? H3 H3 vamos nuevamente ¿cómo le pusimos a la celda? enero al ICP lo vamos a anotar por aquí para que no se nos olvide le puse yo enero enero al ICP así le puse a esa celda vean enero al ICP quiere decir que lo que usted va a formar acá en la función indirecto como que es lo que quiere ir a traer quiere ir a traer ese valor de esa celda entonces indirecto de la celda C3 que es el mes ahí ya tenemos enero lo que nos dijo el compañero ¿verdad? enero ¿estamos bien? le da le da punto y coma o solo con concatenar perdón con el ampersand ajá ampersand ponemos ampersand entonces acá estimadísima esa es la duda que tengo porque ahí en el Excel está diciendo punto y coma pero no sé si solo es con con lo de la fórmula o si se puede con con el otro no aquí usted acuérdese que en la función indirecto solo estamos usando ref eso quiere decir que solo va a llevar un argumento ¿verdad? esto por lo general no se usa el segundo argumento siempre se usa el primer argumento que es obligatorio ¿qué es lo que tiene que ir en el argumento ref? tiene que ir todo el texto al que usted va a hacer referencia se diría ampersand y luego enero alicep luego enero alicep no porque enero ya lo está poniendo con c3 ¿verdad? c3 ya sabemos que es enero el ampersand las comía y enero alicep ahora le pongo ampersand y como llamó la c3 enero alicep que así como la llamó y se recomía alicep así así ¿verdad? así pero le llamó enero alicep ahí lo puso en la ah, cheque lo puso ¿acá? es, ajá exacto todo creería yo que debería ir pero no sé ah, usted dice que ponga todo esto acá en vez de ah, usted dice ene así podría ser esto ¿verdad? como dice la compañera ahí ¿así? ¿qué es esta celda? ahí está ¿verdad? me fue a traer 500 que es el gasto de alimentación de enero ahí estamos bien pero ¿y aquí qué va a pasar cuando yo cambie el mes aquí o cambie otro tipo de alimentación? ¿qué va a pasar? aquí lo hemos dejado fijo eso ¿verdad? porque aquí yo se los puse solo como ejemplos de cómo le hemos llamado a esa celda pensé que en la fórmula le iban a meter todo eso no solo a referenciar la celda correcto entonces vamos nuevamente por eso el compañero nos había dicho indirecto C3 que es donde está el mes más olvídense de esta celda yo la he puesto aquí solo para que no se nos olvide cómo le pusimos pero este olvídense de esta celda entonces ¿qué más falta ahí? a ver a ver no iría el H3 ahí si yo le pongo H3 va a decir enero alimentación el rango no iría ahí entonces no me va a hablar nada ¿verdad? porque entonces ¿qué es lo que usted tiene que hacer? vea usted a estas alturas ya usted domina todas las funciones las funciones básicas tuvieron que haberse las enseñado ¿verdad? entonces ¿qué es lo primero que hay que hacer? usted lo que tiene que hacer es armar en la en la referencia ¿verdad? en el argumento referencia de la función indirecta el texto que quiere que vaya a traer en este caso es este entonces ¿qué va a hacer? voy a hacerlo yo aquí de ejemplo lo voy a hacer acá vea usted tiene que poner decir ah bueno enero más todos los tipos de gasto los hemos nombrado así solo con las tres primeras letras así como alimentación solo le pusimos ALI educación solo EDU entonces para que todo le funcione usted tiene que decirle mire quiero que me traiga lo que está a la izquierda de la celda H3 que es donde está el tipo de gasto tres posiciones entonces solo me va a agarrar las primeras tres posiciones que es ALI ok entonces ahí ya tengo construido enero ALI y a esto le voy a sumar le voy a concatenar CP que es como le hemos puesto al costo previsto de alimentación CP ok y mire ahí me lo creo entonces cuando yo cambie aquí febrero me va a cambiar febrero acá si yo cambio aquí marzo me va a cambiar marzo acá y lo mismo acá verdad si yo cambio aquí educación marzo EDU CP hipoteca marzo IPP ok estamos claros estamos claros estimadísimos si ya todo claro hoy si verdad ok entonces hoy construyamos la función entonces indirecto que va a ir primero dijimos el mes verdad el mes el mes más vamos a construir agarrar solo las tres primeras posiciones de lo que está a la izquierda de la celda H3 que es donde está el tipo de gasto verdad la función izquierda lo que nos hace es que nos devuelve las primeras las posiciones de la izquierda de un texto punto y coma tres posiciones más lo que le pusimos a la celda CP verdad CP ok y ahora cerramos veamos ahí ok ya sé porque hipoteca lo mejor no le hemos aclarado le vamos a poner alimentación de enero ahí está de febrero que no hay si no hay de enero alimentación 500 educación 340 hipoteca 900 financieros 500 vean son estos que están acá verdad que son estos mismos y vean aquí construimos todo quedamos claros estimadísimos se entendió que nos faltaría por ejemplo aquí en alimentación educación alimentación yo quiero febrero los gastos de alimentación de febrero me da ref ¿por qué? ¿por qué creen que me da ref? estimadísimos porque no se ha elegido no se ha no se ha seleccionado el nombre no se le ha cambiado no se le ha definido el nombre en la celda de datos pero yo no se le ha asignado verdad vamos a ver alimentación del mes de febrero nos está dando un error entonces veamos alimentación del mes de febrero costo previsto no tiene nombre vean asignémosle el nombre entonces ¿cómo le pondríamos? para que nos respete el formato que hemos la sintaxis que hemos creado allá ¿cómo le pondríamos a esta celda? voluntario febrero febrero al ICP febrero al ICP excelente muy bien veamos febrero alimentación 525 veamos si es así es ¿verdad? ahí está ok eso es queda claro el ejercicio entonces y si queremos el costo real quiero ver aquí el costo real como le pusimos al costo real de alimentación vean enero al ICR ¿qué vamos a poner entonces acá para traernos el costo real? ¿me ayudan por favor? ¿cómo sería? indirecto ¿qué le pondríamos acá para traer el costo real de alimentación sería indirecto C3 concatenar concatenar izquierda izquierda ¿verdad? izquierda de H3 de H3 correcto la posición 3 3 posiciones 3 posiciones cerramos le faltó CR ajá más CR comía CR correcto CR ¿verdad? ahí está más CR probablemente para febrero no está vamos a ver en enero ahí está ¿verdad? 4.65 aquí está miren 4.65 veamos educación sí ¿verdad? 3.40 sí porque todo el mes de enero ya se los había yo nombrado ¿verdad? hipoteca vean 900 financieros 504.95 ahí está ¿ok? ¿queda claro estimadísimos? vamos a hacer otros ejercicios más con la función indirecto pero lo vamos a hacer la otra clase espero que se haya quedado claro estos ejercicios es la aplicación más clara que puede haber de la función indirecto nos nos vamos a quedar aquí estimadísimos espero que pasen buenas noches y nos vemos el día de mañana para continuar gracias 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 feliz noche feliz noche igual gracias gracias Gracias.